Saludos, mi nombre es Eolito Rodríguez y en este corto video voy a hablar un poco acerca de lo que es el manejo de contraseñas. Debido a la proliferación de ataques cibernéticos que está ocurriendo hoy en día, pues he decidido hacer estos cortos videos para de una manera u otra pues contribuir un poco en este vasto mundo lo que es la seguridad cibernética. La seguridad es un compromiso de todos. Mucha gente cree que la seguridad está relegada a las personas, principalmente si trabajan en una compañía, al equipo de IT que está encargado de la seguridad y en otro aspecto pues si tienen cuentas en bancos, en diferentes sitios pues quizás creen que la seguridad es exclusivamente de esas instituciones de proteger sus datos, pero realmente no es así. Hemos visto con frecuencia muchísimos datos personales de celebridades, de políticos, correos electrónicos, cuentas de Facebook, de Instagram, fotografías comprometedoras y un sinnúmero de robo de información que nos puede afectar absolutamente a todos. Así es que la seguridad es un compromiso de todos. Bien, hasta hoy día las contraseñas, los nombres de usuarios y los pasos, las contraseñas es la manera más común de tener acceso a esos servicios que estamos tan acostumbrados como las páginas sociales, como Facebook, como Instagram, como los correos electrónicos, etc. Entonces, muchos de los ataques personales donde se han robado fotografías comprometedoras e información de uso personal, ha sucedido casualmente porque le han robado la contraseña a esas personas y estoy seguro de que nadie quisiera que alguien le robara la contraseña por ejemplo de Facebook o de Instagram. Puede realmente ser un desastre, puede ser muy vergonzoso y muy peligroso. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tratar de lo que, ¿qué podría ser una contraseña segura? Y debo reiterar que realmente todo el que tiene acceso al Internet, nadie está seguro, absolutamente nadie. Lo que podemos hacer de una manera u otra es mitigar el riesgo de que nos roben la identidad, pero realmente todos estamos propensos a que, pues, nos roben las contraseñas y de hecho, pues, que información personal sea vista y divulgada, verdad, por quien no tiene que verla. Así que, en ese sentido, pues, vamos a hablar de algunos consejos. Lo primero es no usar palabras de diccionarios. Una de las técnicas más comunes que utilizan los criminales cibernéticos es utilizar lo que se llama un dictionary attack, un ataque de diccionario, donde prácticamente si su computadora es infectada con un malware malicioso, pues, pueden correr un ataque de diccionario. El diccionario no está en su computadora, está en el servidor de los criminales. Entonces, este ataque de diccionario, pues, utiliza todas las palabras que pueden ser encontrar un diccionario en contra de su password y si encuentra una palabra que, y si encuentra, verdad, esa palabra, pues, entonces, su cuenta prácticamente ha sido hackeada. Entonces, es muy importante no utilizar palabras que puedan ser encontrar un diccionario. No utilice nombres de familiares, deportes, hobbies, etcétera. Si una persona que lo conoce a usted o que quiere atacarlo, si tiene los conocimientos, y las herramientas están prácticamente disponibles en el internet y más hoy en día con, verdad, todas estas herramientas de la CIA y del NSA que fueron publicadas en el internet por Wikileaks, pues, hay muchísimas herramientas gratis que cualquier persona con poco conocimiento puede, pues, prácticamente hackear el sistema de cualquier persona. Entonces, en ese sentido, pues, una persona que lo conozca, que tenga más o menos conocimiento de sus familiares, del tipo de deporte que a usted le gusta, los hobbies que a usted le gustan, pues, el nombre, por ejemplo, de mascotas, etcétera, puede prácticamente crear un propio diccionario, o, mejor dicho, personalizar un diccionario para lanzar estos ataques. Otra sugerencia es, por supuesto, no utilizar el nombre de usuario como la contraseña o parte del nombre de usuario. No utilice la misma contraseña para todo. En este sentido, muchos expertos recomendarían que utilice una contraseña diferente para todo, lo cual es ridículo, porque hoy en día prácticamente tenemos tantas cuentas y tantos servicios, que al utilizar una contraseña diferente para todo, en primer lugar, nadie lo hace. Eso es lo primero. Así es que, mi recomendación personal es que ustedes hagan una lista de prioridad, cuáles serían, la pregunta es esta, ¿qué servicio o qué contraseña, si le es robada, le produciría a usted la mayor vergüenza, el mayor problema, etcétera? Por supuesto, la cuota de banco debe ser una de las principales, aunque hoy en día es muy probable de que en lo que se investigue el caso, el banco le reembolse el dinero, puede o no puede hacerse el caso, pero de todas maneras, mientras eso se investiga, y muchos de estos casos son extremadamente difíciles de investigar, pues estos criminales tienen también la manera de cómo esconderse. Además, muchos de estos ataques no se hacen directamente de la computadora a los criminales. Por supuesto, lo que hacen los criminales es que infectan otras computadoras y crean lo que se llama un botnet, entonces su computadora se convierte en lo que se llama un bot, un zombie, y esas computadoras que se convierten en zombie, entonces son utilizadas para hacer ataques contra otra computadora. De tal manera que ese es otro caso, es muy probable que a usted quizás nunca le roben nada, pero ¿cómo sabe usted que su computadora no está siendo parte de uno de estos botnets? ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, que su computadora no está siendo utilizada para crímenes cibernéticos, como son, por ejemplo, el contrabando de seres humanos, de niños, la explotación de niños, etcétera? Es decir, usted puede ser partícipe de este mundo negro del internet sin usted saberlo. Pero de todas maneras, eso es un caso que trataremos más adelante en otro video, de cómo protegernos o por lo menos cómo mitigar el riesgo de ese tipo de ataques. Bien, volvamos de nuevo a la contraseña. Entonces, mi recomendación es que haga una lista de la contraseña más críticas, ¿verdad? Más sensibles, como por ejemplo la cuenta de banco, digamos la cuenta de Facebook, de Instagram, y ese tipo de cosas. Hay muchísimas otras cuentas que quizás, si alguien, su cuenta de correo electrónico, por supuesto, que si alguien, pues, la hackea, quizás no sea algo tan crítico. De todas maneras, eso es un caso que usted individualmente debe, pues, debe solucionar. Bien, entonces, use contraseñas que sean fáciles de recordar. Ahora, el problema de utilizar contraseñas extremadamente difíciles y largas es que eventualmente la persona, como no la van a recordar, pues, la van a escribir en algún papelito, la van a poner en algún procesador de palabras como Microsoft Word o un worksheet como Excel, etc. Entonces, tener contraseñas que sean extremadamente difíciles también es peligroso y en ese sentido, pues, las hace vulnerables. Utilice, bueno, según lo que es el NIST, el NIST, que es la institución del gobierno que tiene que ver con este sistema de tecnología, de estandarización y de seguridad, pues, una de las nuevas reglas es utilizar contraseñas que sean por lo menos 12 caracteres. Hasta hace poco, la recomendación era utilizar 8, e incluso muchos expertos hasta hace poco recomendaban utilizar 7. Por ejemplo, en el sistema operativo de Microsoft, la recomendación es de utilizar 7, pero de nuevo, el NIST, que es la institución encargada de velar por la seguridad y de escribir los procedimientos y políticas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, recomienda que deben utilizarse 12 caracteres. Entonces, en ese sentido, pues, yo sé que la mayoría de las personas no van a cumplir con ese requisito porque estoy seguro de que muy poca persona utiliza una contraseña de 12 caracteres. Bien, entonces, aquí a la derecha dice, por ejemplo, cuál contraseña es más segura. Tenemos cuatro opciones, una, dos, tres, cuatro. Y estoy seguro que la mayoría de las personas automáticamente le llega a la mente que la contraseña más segura es la número 1. Y, sin embargo, no es así. Esa contraseña número 1 es insegura, por lo que acabo de decir. Es insegura en sentido porque es imposible recordar esa contraseña. Entonces, todo el que tenga una contraseña de ese tipo o de complejidad, pues, eventualmente la vas a escribir. De hecho, en mis 16, 17 años de experiencia que tengo en el mundo de la tecnología, me he encontrado con muchos casos en que he visto en cliente que si voltea el teclado, debajo del teclado hay un papelito con una contraseña, lo cual es una locura y está en contra de todo lo que hemos hablado. Pero, de todos modos, la opción número 1 no es una contraseña, es una contraseña vulnerable en el sentido de que es imposible recordarla y el que la tenga, pues, la vas a escribir en algún lugar. Por supuesto, la número 2 no es segura por muchas razones y una razón obvia es que está entre la lista de una de las 25 contraseñas más comunes. Y, por supuesto, uno de estos, los ataques cibernéticos, lo primero que hacen es utilizar un diccionario que tienen con todas estas contraseñas que son comunes. Entonces, si usted tiene una de esas, vamos a ver ahora en un minuto esas 25 contraseñas más comunes en el Internet. Bien, la contraseña número 4 es una contraseña bastante segura y es fácil de recordar. La vida es bella. Entonces, prácticamente lo que he hecho es que he sustituido a alguno de sus caracteres por algunos símbolos. Es una contraseña extremadamente fácil de recordar y, como le dije, tiene 12 caracteres. Incluye lo único, por ejemplo, que faltaría en esa que no incluí fue por lo menos un número. Entonces, si, por ejemplo, la vida es bella y le agrega el número 1 al final o cualquier número o en el medio, donde sea, pues, todavía es mucho más segura y, pues, la número 4 también es una contraseña bastante segura, mucho más segura que la número 3 y es simplemente un gato en la oscuridad. Creo que es una contraseña muy fácil de recordar y, de nuevo, por las características que acabo de citar, es una contraseña extremadamente segura. Bien, aquí tenemos la lista, la 25, the most common, the top 25 most common passwords, ¿verdad? Los 25 contraseñas más comunes que existen en el Internet y que, por supuesto, son las primeras contraseñas que estos criminales cibernéticos, pues, tratan, si están tratando de o si ya han hackeado su sistema, pues, de nuevo, hoy en día es muy difícil de saber si un sistema ha sido penetrado o no. De todas formas, si usted es uno de los que tiene una de estas contraseñas, ni siquiera espere terminar este video, pónganlo en pausa y cambie su contraseña. Bien, gracias, ¿verdad?, por ver el video. Será hasta el próximo video, donde, en el próximo video, pondré el acento en próximo, ese me escapó. Bien, entonces, será hasta el próximo video, donde, pues, hablaremos más acerca de seguridad cibernética. Gracias.